Camina, anda a estudiar Bueno, me voy a estudiar y se cae a FK, si, si No, perdón, señor Bardo Perdón, Bardo Fede, Fede está a FK, chico Fede, la re puta madre Qué hijo de puta, tenía razón de decir que lo defendí, porque si no lo mataban Le ye llavo, le ye llavo No, me van a quedar como mejor Si, este tipo se mueve y va a decir Le ye llavo Le ye llavo No Bueno, hice lo que pudo de gol Quita algo de Nautil Ay, espere, espere, espere Espere, espere, espere No te pongas, no te pongas No te pongas, no te pongas No, no, le digo al peloto de Nautil Se come todo el vergo Corre, corre, corre Y el Shaco Bien, saco, dale Tomatela Joder, vale Bien save No, 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 el boleto, no, 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 no mueras No sé cómo te cubraste Yo no sé, vi que te cubraste más 50 Ah, porque va a tener más teoría De eso que cuando asistís o killeás Si, que un boleto Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejecre jajajaja Sí, ulti al coso, pero no importa. Lo ultiaste al clown, ¿eh? Me cayó el otro, hermano. Checo, no, ayúdlo, viste ahí. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No! ¿Qué pasó? Deja de bailar una macarena. Dame tu vida, macarena. Dame tu vida, eh. Dame tu vida. Hola, macarena. Alegría. Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo. Tengo el ítem, tengo el ítem. Tranquilos. Tranquilos y tranquilas. Muy hallos y muy hallas. Me gusta el veneno, todo tipo de veneno. Me gusta el veneno, todo tipo de veneno. ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Falló todo! Ah, pero fue de pelé en contra de un dragón, bueno. Una serie épica de acontecimientos en pelotas. La concha, la lona, la concha. We need support right now. ¿Qué? We need support right now. No, no entiendo. No importa. We need support right now, manapaga. We need support right now. No, we need support. ¡Oh, no! ¡Esta coche! ¡Estáis... ¿Lo revelé? ¡Yo me rasco! ¡Ahhh! ¡Hicleado! ¡Casi les matan todo, GroCo! huzz manito IẦ tindia que haber gritado Leroy Yenkeys no hay p-o eso Vayan hacer vayan hacer vayan hacer lux tira torres viene el torre veamos como corre Game of the Carrie No tenes Trinity Ah, los dos tienen Trinity Por eso Uy, no, culen de ahora no Ay Me lo hizo de 10 Reach out And touch them I keep the watch I see it all I tap the phone I file a number I take your truth I give the lie I steal information Cover the land With signal and cable I am machine I am machine I am machine I have always been I am machine I am machine I am machine ¡Gracias!